A horas de la esperada aparición de Marcos Gastaldi ante la justicia, Marcela Tiner, furiosa con los periodistas, se sacó en su programa. Había jurado no ver, no leer, no mirar, nada, nada. Pero hay tanto periodista pedorro dando vuelta, que realmente el que además haga la salvedad en sus programas es el que se sienta el periodista pedorro. Marcela Tiner pone las manos en el fuego por su marido y asegura conocer su billetera. No conozco a Marcos, conozco su billetera, conozco que no tiene un mango. Entonces no se habla del señor Gastaldi ensuciando un apellido, una familia, etcétera, etcétera. Hoy, Marcela no aguantó más el acoso de la prensa y después de hablar enfurecida, aclaró que es una buenísima persona. Cualquier cosa, cualquier bartola, cualquier verdura inventan. Es impresionante. No se metan con mis hijos, ¿ok? No se metan con mis hijos. Ya son otras, ya se están metiendo con mi marido y muy mal, muy mal, porque no están informados la mitad, no se metan con mis hijos. Y si invitan a ciertos personajes a otros programas, averigüen si las causas, cómo quedó la causa para esos personajes que invitan. Me quedo sin voz de la rabia que tengo. ¿Por qué Marcela Tiner aclaró que es buena persona? ¿La conductora se siente sospechada por su público? ¿Hasta dónde salpicará el escándalo Gastaldi a Marcela Tiner?